Vamos a hacer un vídeo tutorial de cómo crear un slider. Se llama slider, ¿no? Sí, creo que sí. Vale, es un slider que es como una especie de estabilizador, pero no es un estabilizador. Es para crear unas tomas muy guapas de estilo cinematográfico y vamos a enseñaros lo que hay que comprar, cómo se elabora y todo el rollo. Dice, a enseñaros lo que hay que comprar. No tenemos ni puta idea de lo que vamos a comprar. No tenemos ni puta idea, pero bueno, se va a improvisar. El ingenio, ¿no? El ingenio trao. El ingenio trao, tío. El ingenio trao, tío. ¿Qué quise? Las pedrículas. Bueno, ahora cuando estemos en el Ero y Menlin, volvemos, que el retraso hoy es muy potente. Y a lo mejor hacemos hoy un cerdo al jengibre. Y yo, eso va a estar guapo. Bueno, ahora esto va a ser un vídeo tutorial, pero con blog. Porque somos gilipollas. Eso lo puedo quitar, ¿verdad? Esto pasa cuando es Semana Santa y lleva dos días cerrar el Ero y Menlin y aquí hay overbooking de peña. Aquí tenéis los tubos de PVC, que aquí es donde tenéis que venir para comprar las diferentes cositas. Y ahora os enseñaremos lo que hemos comprado. Los precios son muy baratos. Los tubos largos valen tres, dos, uno, cero. Y hay que comprar unas cuantas cosas. Ahora os lo enseñaremos. Que estamos ahora mismo desorientados, la verdad. Se acaba de despellejar el dedin. Bueno, comentaros una cosilla. También pueden ser tubos de acero laminado en caliente, acero laminado en frío, de lo que se haga la polla. Por 1,90€ le puedes partir la cabeza a alguien. Y es más recomendable que lo hagáis con acero porque va a ser mucho más estable que el PVC. Os lo recomiendo. Ese no te va a salir. Ve andando, ve andando. Imposible. Al final nos hemos decantado por el acero. No, acero no, aluminio. Al final aluminio. Pero vamos a hacer lo que vienen siendo las de estos, con plástico, que sale más barato y como... Y es más bonito. Y como no nos interesa mucho que sean de aluminio también los de esos, pues le hago plan. Se reviente ahí con cola. Gilipollas, pero con una más chica. Y no hace falta, no hace falta ni con cola. Mira, mira, mira. Que no hay más chicos, no hay más chicos, pero que esto se hace bien así. Tenemos que comprar este, es el que encaja aquí. Hey, buenas aquí, Willy. ¿Este es el que encaja aquí? ¿Este es el que encaja aquí? No. ¿Que win my click de ayer, wittikios? Eh... de suscribar, sí. De suscribar, sí. Yo soy el de los giñones. El Netflix. Y yo no sé qué giñones esta mañana, tú. Giñonetis morcilletis. Entonces podríamos hacer... Buenísimo. No me lo haga formado, tú. Un momento. Soy el primo de Ismael. Dame los empalmes. Un boquete de huevo. Un boquete de huevo. De este hacer un bocadillo. De huevo. ¿De qué? De huevo. Y pasa esto. No sé cómo la cámara nos ha puesto más rápido. Me extrañé esto. Ya estoy. Y yo lo estoy llorando. Vamos a... Comprar una pistola de silicona. Vamos a comprar una pistola de silicona. Y yo creo que el presupuesto del slide va a pasar... Veinticinco euros. Veinte. No, veinticinco. ¿Que no vale cinco euros una pistola? ¿Qué si coño? ¿Vale tres? Veinticinco euros más. Tres euros. No tengo ni puta idea de cuánto vale. Pero va vale tres. Veinticinco. Veinticinco. ¿La pistola con el enchufe y todo, no? Con enchufito, tres pavos Si vale tres pavos una silicona blanca Que no, coño Vale Ya he puesto 25 Yo 20 21 Y... ¿Por qué no te ves a un mar en un metro de perfecto de arte? ¿Qué? Now, you see me burn now I can't see my death now Smoking loud, I'm a lonely cloud I'm a lonely cloud, my wrist down I'm a lonely, lonely A la lonely, lonely See me burn now You see me burn now Mr. Smybaby Just kind of love you Pistola de silicona No, graba Dos sesenta Tirado fuerte, ¿eh, yo? Sí Two points ¿Qué más da? Tiene el mismo derecho un pollo que una serpiente, ¿sabes? Si está bueno, está bueno Cuando tienes el partner te dedicas a comer esto habitualmente Chavales, es el mejor El mejor plato del mundo Cervo de jengibre con arroz, tres delicias Imaginar ahora mismo cuando tenéis diarrea con cardillo Pues eso ¿Qué ha pasado? Espérate, espérate ¿Qué ha pasado? Que me ha echado, hijo de puta Me ha echado 20 y 100 pastillas 20 y 100 Ah, qué malo está La flor de la paz Está tan dulce que se ha exhalado Alberto 2015 Dulzor inverso Espérate, lo contrario de dulce es amargo ¿No ha salado? No, espérate ¿No ha salado? No, amargo así ¿Por qué? Porque si lo inventó el chaval que lo dijo Pues no Para del dulce es el agrio ¿El agrio? ¿El agrio? El agrio El agrio Como siempre Aquí tenemos las varitas estas de acero ¿Vale? Muy importante que ahí donde se te va a desplazar la cámara Que es difícil grabar a la misma vez Aquí se desplaza la cámara Y aquí tenemos los tubos Que lo demás lo vamos a hacer con plástico Son tubos de PVC Que valen muy baratos ¿Sabes? Y luego aquí tenemos esto Que va a hacer la estructura Que este con PVC también Hemos comprado silicona de esta Que te entra cáncer de hígado Y al final ha sido 20 euros Al final ha sido 20 euros Nos va a salir por 20 euros ¿Y qué más? ¿Dónde falta? Alberto, ven, corre Alberto, ven, corre Esto sí que ha iluminado, tío Chavales Es que se afina de un Alberto sin mano No, no, no Es que lo sabía Es que lo sabía Menos mal que lo he evitado antes Menos mal que lo he evitado antes Motion at Me acabo de quemar Con la silicona Señores Como hemos hecho un invento de PVC Con el metal Lo que hemos hecho ha sido Un invento ¿Vale? Que es meter silicona Muy bonito se ve Meter silicona en el PVC Y luego eso lo adherir Al PVC Exacto ¿Vale? Segundo paso Se corta Se corta un tubito de PVC ¿Vale? Un tubo del PVC Del palo largo que hemos comprado antes Y se le enganchan Los dos de esto ¿Vale? Habrá que hacer otro igual que este Que luego irá aquí Y eso hará de guía Para desplazarse Y habrá otro igual aquí Y le pondremos una madera encima Donde irá la cámara Y un tornillo Y ahora volvemos Hijos de puta Que había Y esta es más mala que Más mala que pegarle un padrón domingo Con la escopilla herbata ya la mierda Pegamos cola en estos dos lados Y repetimos ese proceso ¿Vale? Repetimos ese proceso En el otro lado opuesto también Y ahora volvemos ¿Vale? Hijos de puta Esto siempre va a estar fijo Esto es como una estabilidad Para luego ponerle unos palos debajo Para elevarlo Y estas son las que tienen que estar en movimiento Estas dos Y aquí hay que comprar unos tornillos Que son de 6 6XL 20 milímetros ¿Vale? Espérate, acércala No, en plan la bolsa Ah, vale Estos Y ahí es donde va a ir la cámara enganchada Y ahora os diremos Cómo queda El mierda Tornillo este Metido en la madera Mira Hemos metido una tuerca El tornillo Y una arandela por ahí Y aquí iría conectada Esto sería como los trípodes Aquí iría la cámara enganchada Ya tenemos Hecho el slider Mira Ha quedado así Eso se desplazaría De la cámara Así es el desplazamiento Y daría efectos Como los que vamos a poner ahora Dentro vídeo Minutos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!